Música Música Marlena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón A yuyo del suburrio su voz perfuma Marlena tiene pena De bandoneón tal vez allá en la infancia Su voz de alombra tomó ese tono oscuro De callejón o acaso aquel romance Que sólo nombra cuando se pone triste Con el alcohol Marlena canta el tango con voz de sombra Marlena tiene pena de bandoneón Tu canción El rumor de tus cantos Marlena Te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos dos palomas Que tienen frío Tus ruedas tienen sangre De bandoneón De bandoneón Tus tangos son criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la canción Marlena canta el tango con voz de sombra Marlena tiene pena De bandoneón Marlena canta el tango con voz de sombra Marlena canta el tango con voz de sombra Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos dos palomas Que tienen frío Tus velas tienen sangre De bandoneón Tus tangos son criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro Del callejón Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la canción Marlena canta el tango con voz Quebrada Marlena tiene pena De bandoneón De bandoneón ¡Bravo!